¿Sabías que el 16 de enero es el día internacional de la croqueta? Para muchos un auténtico manjar característico de la cocina española. Sin embargo, su origen es francés, concretamente en la corte del rey Luis XIV, pero en versión dulce. La croqueta salada, tal y como la conocemos hoy en día, surge en la guerra contra Napoleón. De ello da cuenta el testimonio de un oficial británico en España que señala le sirvieron un frito de croquetas. Sin embargo, la consagración de la croqueta se da durante el reinado de Isabel II. Así pues, en 1833, en el diario de avisos de Madrid, se anuncian menús de distintos restaurantes de la capital, donde se ofrecen croquetas de ave o croquetas de bacalao. Por tanto, debemos la croqueta al siglo XIX español.